miren aquí tenemos a daisy comiendo que estás comiendo mi amor y que más y frijolitos con su respectivo chile machito miren si lo conocen ahí háganlo en los comentarios qué cosa es eso es que elite con arroz y bueno depende de que lo conoce y estos son frijolitos con chile machito su tortilla hecha a mano y un arrocito pero de ahí se le ha entrado riquísimo miren qué tal está el sabor muy rico cheque nada más el dato pues ahí estamos buen provecho a todos pásensela bonito con su familia y pues al rato les vamos a subir el vídeo que ese rato que veníamos en camino les dijimos el vídeo que teníamos preparado para hoy al rato se los mostramos pues hasta la próxima buen provecho